Cuando quieras, cuando quieras dejar de sufrir y dejar de sentir tantas veras de amores Cuando quieras volver a vivir en el fondo de mí vayan las ilusiones Cuando quieras que borre de ti el recuerdo infeliz de tus viejos errores Ven, ven conmigo a mi mundo feliz donde puedes seguir otros rumbos mejores que tristeza me causa mirar que no puedes lograr lo que tanto has soñado y que vagas sin rumbo por ahí sin poder olvidar ese amor fracasado Cuando quieras cuando quieras que borre de ti el recuerdo infeliz de tus viejos errores ven ven, ven conmigo a mi mundo feliz donde puedes seguir otros rumbos mejores que tristeza me causa mirar que no puedes lograr lo que tanto lo que tanto has soñado y que vagas y que vagas sin rumbo por ahí sin poder olvidar ese amor fracasado cuando quieras cuando quieras que borre de ti el recuerdo infeliz de tus viejos errores ven, ven conmigo a mi mundo feliz donde puedes seguir otros rumbos mejores conmigo